La importancia de hoy es darle un pequeño homenaje a nuestro libertador Simón Bolívar que nació el 24 de julio del año 1783. Este gran hombre que fue titulado libertador de las Américas, un 23 de mayo del año 1813, cuando entra héroe por el estado Mérida y allí es recibido como un gran héroe por el pueblo campesino que gritaba gracias, gracias, somos libres. Gracias a esta gran hazaña que tuvo conformado por todos los héroes de todas las otras naciones porque tenemos que rendir tributo a todos los que acompañaron a Bolívar en esta hazaña de libertad a los países latinos. Tenemos ese gran pensamiento del Monte Sacro, que fue el 15 de agosto del año 1815 donde separó Simón Bolívar con ese coraje, ese gran corazón entregado a la lucha de la libertad de los pueblos que dijo, yo juro por el Dios de mis padres, yo juro por mi honor y juro por mi patria que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que no haya roto las cadenas que oprimen a todos los pueblos del yugo español. Y así fue que se cumplió esta gran profecía o esta gran hazaña de contribuir al mensaje de la libertad. Entonces, muchas gracias por venir en este día y rendimos homenaje a este gran hombre que nos ha dado la enseñanza de una sola lucha. ¿Cuál es la lucha de todos nosotros? Ser libre. Así sea bajo cualquier circunstancia, debemos siempre de pensar que la libertad es la gloria, la libertad es la victoria de cualquier ser humano. Ser libre es lo que nos lleva a nosotros espiritual, mental y corporalmente a estar en paz. Y un día estaremos también nosotros en la providencia divina diciendo a todos estos grandes héroes, sobre todo a nuestro padre libertador Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Paracio, que somos libres. Para mí es un placer para estar aquí y compartir con vosotros. Es la fecha natal de Simón Bolívar y me gustaría que para vosotros y para nosotros también, nos vamos a pegar y en la costa de Venezuela. Es una cosa importante, es una significación lo que Simón Bolívar va a significar, no solamente para Venezuela, pero también para Colombia, Perú, Bolívia y también Ecuador, y también para Bonero, Corzón y Arruba, porque si no sigue la historia buena, en la historia de la isla caribense y abece isla, también hay un rol importante en el viaje de Simón Bolívar durante sus años para la libertad más tanto posible en el país de Latinoamérica. Me llamo a vosotros un pabien, un pabien de corazón, que es parte de aquí, que la gente está celebrando. Es la fecha natal, de manera que la Carolina te llamé, de Simón Bolívar, y me agradecemos a vosotros por formar parte de nuestra comunidad bonaeriana, sobre cada uno de vosotros que está aportando en la economía de Boneiro, en el bienestar de Boneiro. Me espera que nos siga en cuenta de una buena cooperación de esta colonia que nos vamos a representar aquí en la tarde, para estar juntos, para llegar a la libertad, que la Carolina acaba de explicar, dice, ahora y forever. Aquí no hay libertad, pero hay un camino que nos no tiene aún, y me quiere estar en su lugar para hacer todo por todo, para llegar a una libertad general, total, para todos los que nos pertenecen a la colonia de Boneiro, y nos vamos a representar aquí en la tarde.